Cuénteme entonces, ¿qué es lo que usted opina sobre lo que está decidiendo o está pidiendo la fiscal Bonnie Bautista? Bueno, considero que es totalmente viable, firme y contundente en poder incluir a Brahimir Serrón en el proceso de poder incluir en el tema de investigación dinámica del centro, porque recordemos que este tema se dio cuando empezó su gestión como gobernador regional en el año 2019, que seguiría haciéndolo si no fuera por el tema de la sentencia. Entonces, yo considero con bastante atención de que esto pueda proceder. Acá en Julín se sabe que ha habido orden desde la más alta jerarquía para que todo este tema de procesos ilícitos en esta dirección de transporte que haya suscitado. Y acá, obviamente, tiene que ver el exgobernador y ahora también con su partido, que está en los ojos de todo el Perú. Y queremos que se tenga una respuesta, porque Julín se sabe que es un tema ilícito. Solamente que hasta el momento todavía no hay una sentencia en este caso. Y esperamos que las investigaciones sigan, porque es la única forma de poder poner mano dura a todas esas personas que han cometido estos delitos. Ahora, ¿usted tiene una teoría del por qué no ha sido involucrado él desde el comienzo? ¿Cree que desde el comienzo ha tenido que estar él involucrado en esta investigación? Sí, yo considero que de todas maneras, el proceder que ha tenido en este tema, el señor Ron Cárdenas, uno de los principales entes que hizo todo este proceso ilícito con diferentes funcionarios, tuvo el aval y el permiso de la más alta cabeza, que en este caso era el gobernador regional, tanto a Emilio Sorrón como yo estoy considerando como Fernando Orihuela, porque nadie en su sano juicio puede dar piso a que pueda tomar decisiones o pueda tener vinculación a este proceder si no tuviera el permiso, en este caso del Ejecutivo y en este caso de los gobernadores regionales que han suscitado desde los 19, ahora el que está en su cargo por el ex vicegobernador. Pero ¿usted siente entonces que aquí desde el comienzo de esta investigación hay cosas extrañas, como no involucrar a Vladimir Cerrón y también en el tema de la negación a la prisión preventiva? O sea, tenemos que tener en cuenta que algunos de ellos han estado no habidos. Sí, totalmente. Lo que más me parece más paradójico y hasta por decir más chistoso se podría decir hasta la palabra es que ellos ahora aducen que son perseguidos políticos, que son inocentes. ¿Cómo puede hablar de una manera tan suelta cuando se ha encontrado dinero, cuando existen audios? Y acá lo que más pena da en esta región es que los involucrados, que también han estado muchos directores del gobierno regional, gerentes generales, no han sido sacados del cargo, siguen trabajando, todos han vuelto a sus labores como si no hubiera pasado nada. En verdad, para nuestra región es una vergüenza porque hace ver al país y al mundo que todo esto es normal, cuando obviamente esto no es cualquier cosa. Robar dinero, aprovecharse del cargo público tendría que ser sancionado y por ende también mínimamente tendría que ser separada de esas personas hasta que dure el proceso. Pero no, no ha pasado nada. Acá todos han vuelto a sus labores, siguen ejerciendo sus funciones y bueno, tenemos hasta por decir un hizo antisobondo que en sus narices ha procedido todos estos casos y que a la región de Juní le ha costado hasta 52 mil soles. Ahora, con respecto al pedido de la fiscal para que sea efectiva la prisión en contra de Vladimir Serrón y de los otros involucrados. Falta que ellos entreguen 77 mil soles de esta reparación civil. ¿Hay algunos casos allá en Junín que se haya dado esta situación? No sabemos exactamente los casos parecidos, pero sí sabemos que lo que Vladimir Serrón en su momento tenía una presión efectiva porque su sentencia era de cuatro años y ocho meses, cambió de la manera y apeló a que se reduja a tres años y ocho meses y le dio la potestad de poder salir en libertad. Dudosamente, y justamente ya se investigará posteriormente, hay conflicto de intereses. No sé qué pasa en el ente judicial que se calza las sentencias a pedido de una persona y ahora vemos que tiene muchos hechos. Yo le digo, la dirección de transporte es lo que ha encontrado la fiscalía, es solamente un indicio tan pequeño que no ha visto muchos otros. Hay diversos procesos que tienen, seguro va a llegar en el momento en que salten a la luz en el área de salud, en el área de obras, que son donde mayor presupuesto tenemos como gobierno regional y que ahí evidenciarán que esto solamente es una pequeña luz de todo lo que va a proceder. Sabemos que hay mucha corrupción, lo que esperamos es que la fiscalía sea firme y obviamente que no haya intereses de por medio y no se tenga fiscales o jueces que están involucrados anteriormente con el caso del gobernador. Sí, a mí me gustaría saber, ¿por dónde está ahí lo irregular o la corrupción? Es decir, ¿tú crees que esto esté manejado, por ejemplo, en la decisión de no darles prisión preventiva? ¿Tú crees que esté manejado por alguien? ¿Tú crees que ahí hay una influencia directamente de quién? ¿De Vladimir Cerrón, de Perú Libre, de estas personas en el Poder Judicial? Yo considero que habría bastante facción de intereses que se contrarrestan al Poder Judicial porque no es posible de lo que le da una sentencia que le hace una prisión efectiva después que sea apelado, justo se le rebaje exactamente un año para que puedan salir en libertad y haya cruzado todo este proceso y siga tranquilamente como si no hubiera pasado nada. Y además, ya te digo, el caso de la Oroya que se tiene en la sentencia, él es el caso más simple de tantos. Hay un caso que seguro el Perú se debe recordar, que la ministra de Justicia en ese entonces dijo que el puente comunero era un monumento a la corrupción, era un puente que estaba construido en medio de un río que no tenía accesos y había sido validado por el gobierno regional. Viene una vergüenza porque estuvo sobrevaluado y lo peor, que no tenía sentido su construcción, ya que no tenía accesos, estaba al aire de un río. Entonces, esto es un escándalo mucho mayor, de mucho más dinero involucrado y con el tema de que esta misma empresa que hizo y que está en proceso todavía de algo que presumiblemente fue un proceso ilícito, está haciendo todos los puentes de la región fundín por convenio que no tiene proceder técnico tampoco y que de todas maneras no se tiene una conclusión. Entonces, considero que el ente judicial ha visto lo más pequeño cuando hay escándalos más grandes. O sea, ¿tú crees que hay influencia no solamente en el Poder Judicial sino también en el Ministerio Público? Sí, yo considero que sí. En ninguna parte, yo tengo, tenemos mucho conocimiento de muchas obras. Por menos cosas, ha habido sentencias muy firmes y muy fuertes. Y a mí me parece inverosímil que a nivel del país, no tengo nada contra los temas, pero un tema de violencia familiar, se dé la prisión a una persona y una sentencia de corrupción, de que se roban millones del Estado, no pase nada. A mí, como autoridad y consejero, que somos de la oposición que hemos visto de cerca todos estos procesos, nos da mucha pena, vergüenza e impotencia porque no tenemos una respuesta firme porque el ente que debe cuidar y poner decisión y castigo a estos actos no hace nada. Siguen pasando los años y no pasa nada. José Miguel, Vladimir Cerrón puede decir que no tiene la plata suficiente para pagar la reparación civil? Bueno, hemos visto sus cuentas, que ha sido un tema público y que sabemos que tiene bastante dinero. No puede decirnos que no hay dinero, pero no existe. Y, obviamente, un ejemplo sencillo, no más es lo que han encontrado dinero en la dirección de transportes. Dudo mucho que al señor le falte dinero. En verdad, sería algo muy extraño y de no creerlo. Sabemos que plata, creo, consejero, y ahora más que están en el gobierno, no creo que les falte.